Murió el actor y director de cine Ariosto Toto Vega en la madrugada del lunes 26 de septiembre. El fallecimiento del actor tomó a todos por sorpresa, ya que horas antes, junto a su esposa Nórida Rodríguez, habían clausurado el Festival de Cine Verde en Barichara, Santander. Al parecer, después de dar el discurso final, el artista habría sido víctima de un infarto fulminante y cayó desmayado frente a su esposa y compañeros. En su trayectoria artística se destaca su participación en novelas como Madre Luna, Zona Rosa, Amores de Mercado, Sin tetas no hay paraíso, Te voy a enseñar a querer y Los Reyes, entre otros. ¿Me entiendes, Osquita? Lo quiero, lo amo. ¿Cómo me quieres a mí? No.